Un litro de agua ya hirvió, voy a hacerte un atole de guayaba, le pongo canelita, le pongo la maicena que ya está derretida, mira, que no lleve grumos. La vaciamos y movemos hasta que se integre bien y después que hierva con la leche, otra vez, para que cuaje. Atole de guayaba rápido, cocinando con Manuel Monro. Háganlo y disfrútenlo. Bien, dejamos que hierva y azucáralo a tu gusto. Tú te lo vas a tomar. Atole de guayaba, fácil y rápido. Bien, ya hirvió, ya huele rico, mira. Delicioso atole de guayaba. Servimos caliente. Listo, ya sí quedó, mira qué delicia. Atole de guayaba, acompáñanos con un bolillo y una magdalena. Cocinando con Manuel Monro, atole de guayaba. Dios te bendiga, bye. Chao, pescao.